Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad De mi luz soy a un yanqui dentro de mi habitación Que se cuidan mis zapatos y mis fotos de graduación En un gato y DJ Meji Son las cuatro y no puedo dormir, hago a la calle a pelle por mí Solo me muevo bien, y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar Alguien que grita de los nuestros, alguien que los va a golpear Pero venga, lo que venga, a nadie lo va Tira, tira para arriba, tira Y no ves la salida, no importa mi amor, no importa amor Tira, tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no afloques mi amor, no afloques vos Tira A esa que le das tu confianza, a espaldas tuyas me provocas sin fin Esa que se cree tu amiga, desde hace un tiempo que está atrás de mí Me seduce, me provoca, me percibe, dice que soy su amante ideal Y tú que por ella das todo sin pensar La amistad que te brinda es falsedad Y ahora ya sabes en quién confiar Ahora te das cuenta que no te quise engañar Que hubiera hecho otro en mi lugar Que hubieras sido infiel y no sabrías jamás Nunca, Ramos Un amigo más Otra vez Tira 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 Si tus ojos no me iluminas en más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, no es tarde solamente tú. Saludamos a Carmen Cordero, de Parque de los Bonis, ¿quién más? ¡Otra vez! ¡Tono Romano, un amigo más de los Bonis! ¡Gracias! 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 Que trate de amarte hoy Ya no tienes lugar Aquí en mi corazón Que te vas y te vuelves Que quieres volver a empezar Que me pides perdón Que no era como yo Y ahora Que te mueres por mis besos Que sueñas con mi cuerpo Fatal, hipocresía Preción y cobardía Que anhelas hoy mi cama Y deliras con mi alma ¿Quién te crees tú Para venir aquí? Tú te alejas de mí Y quieres mi amor A cambio de nada Tú pretendes volver Jugando a querer Con una mirada Tú simplemente tú Tentas la pasión Con cartas marcadas Insospechable amante y cruel De mí ya no tendrás nada Vamos Para Ricardo Leguizamón Y Pablo Barzola Amigos de Emiliano Guerra Vamos Y de esta ilusión Aferrada a recuerdo De aquellas promesas Que te hizo al partir Seguro que volvería por ti Que juntos se irían Muy lejos de aquí Dile tus sueños, anclados en la nada, ganas locas de verlo llegar, él se llevó tus ganas de amar, este hombre te robó tu destinidad, y fue el primer hombre que te amó, el primer en conocer tu intimidad. Él es el que nunca olvidará, aunque pasen los años, en tu mente siempre estará, y fue el primer hombre que te amó, fue el primer en conocer tu intimidad. Él es el que nunca olvidará, aunque pasen los años, en tu mente siempre estará. Tú no te imaginas, lo que siento por ti, cómo me haces falta, cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer, cambiaría mi vida, yo podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento, nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo, te iría a buscar, de ti nada me puedes separar. Estarías los siete mares, hasta llegar aquí, hasta el fin del mundo, te seguiré, donde sea que seas, yo te encontraré. Nada mío es más importante, que vivir junto a ti. Me da tanto miedo, esta gran necesidad, de tenerte siempre, y quererte más y más. Es un sentimiento, muy difícil de explicar, lo loco que me pongo, si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes, y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo, te iría a buscar, de ti nada me puedes separar. Usarías los siete mares, hasta llegar aquí, hasta el fin del mundo, te seguiré, donde sea que estés, yo te encontraré. Nada mío es más importante, que vivir junto a ti. Nada mío es más importante, que vivir junto a ti. Nada mío es más importante. Nada lío es más importante, que vivir junto a ti. ¡Gracias!